No mames, ¿cómo va a ser posible que alguien crea en el nombre Chupapanza? Chupapanza es un nombre bien ridículo, solamente un... ¿Qué pasó? ¿Qué se grabó? Avísenme Amigos, bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a tocar el tema acerca del Chupapanza y el Me Vale Madre que son dos productos que se sacaron del mercado apenas hace el mes pasado y bueno, se hizo un poco viral por la campaña publicitaria que acaba de sacar Coffee Priest no te pierdas ningún detalle de esta situación que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar El Chupapanza y el Me Vale Madre Tan solo con el nombre nos damos cuenta que son productos no tan seguros, de dudosa procedencia no sabemos ni siquiera con qué ingredientes se realizaron y mucho menos la higiene con la que se elaboraron y por eso te pueden caer mal al cuerpo, te pueden hacer daño en tu salud por cualquiera de estas razones, ya sea por microorganismos, ya sea por los compuestos que tiene la formulación o incluso por las dosis que tienen, no sabemos qué dosis tienen estos medicamentos medicamentos entre comillas, ¿verdad? No es solo por ser nutrióloga que les hablo del Chupapanza porque pues evidentemente es un producto que promete ayudarte a bajar de peso pero pasa lo mismo que con el té divina que en realidad es un laxante que sí te va a ayudar a perder peso pero únicamente grasa y materia fecal puede poner incluso en riesgo tu salud si no lo tomas en dosis adecuadas y no sabemos realmente qué cantidades tienen estos productos ¿Cuál es la dosis adecuada? Pues no lo sé porque no hay un estándar definido para estos productos ni siquiera hay un estándar de calidad en ellos Igualmente con el Me Vale Madre hablé del Chupapanza porque es lo que más conozco como nutriólogo Bien, Cofepris se tomó a la tarea de sacarlos del mercado por varias cuestiones que te voy a enlistar aquí pero de todos modos te voy a dejar el enlace al comunicado para que tengas todos los detalles de las sustancias y demás aquí solamente te voy a dar una embarradita te voy a decir el chismecito a grosso modo y bueno, es que se encontró en su composición productos vegetales como es el ginseng y el guaraná son otros pero es un ejemplo porque te hablé de estos en el video de bebidas energéticas y bueno, realmente no se tienen suficientes estudios para determinar qué efectos secundarios pueden crear en el cuerpo por eso son tan peligrosos porque si algo se llega a salir de control no sabemos cómo contrarrestarlos Bien, eso es en primer lugar después en segundo lugar se encontraron sustancias que son toxicológicas en el cuerpo humano y esto ya está demostrado puedes ver la lista en el enlace que te voy a dejar abajo pero realmente son sustancias peligrosas si se consumen todos los días o bueno, al menos de uso crónico quiere decir que por un tiempo prolongado y pues también no sabemos qué cantidades de estas sustancias contienen en fin otra de las cosas bien preocupantes es que en el Me Vale Madre sobre todo en una de sus versiones encontraron un producto de uso veterinario imagínate, están lucrando con el medicamento que es dirigido a los animalitos no sabemos qué reacción va a tener en el cuerpo humano así de peligroso es tomar medicamentos de dudosa procedencia o que se comercializan en tiendas naturistas muchas veces creemos que por ser productos naturales no nos van a perjudicar pero pues no sabemos realmente con certeza que lo natural es más seguro que algo que ya pasó por varios estudios de laboratorio que ya tiene certeza de qué efectos secundarios puede causar aunque sea formulado científicamente y quiere decir que ya es artificial aunque sea artificial si ya tiene los estudios entonces es más seguro que un producto natural que no tiene ningún estudio espero que no se hayan enredado en esta parte y vamos a continuar entonces con el video Cofepris lanzó una campaña publicitaria que desprestigia a los productos un milagro que evidentemente como su nombre lo dice son productos milagros solamente esperando un milagro van a funcionar por lo cual decidió nombrar esta campaña productos engaño haciendo la parodia al nombrecito producto milagro bueno pues también a raíz de esta campaña creó un podcast así como lo oyes Cofepris hace un podcast tú no lo hubieras imaginado ¿verdad? pero debe ser muy divertido estar desenmascarando todos los productos milagro y no solo eso suplementos alimenticios medicamentos y hasta alimentos que pueden poner en riesgo la seguridad sanitaria de cualquier consumidor como catedrática me ha tocado hacer cursos acerca de la calidad alimentaria o la calidad en los alimentos por lo que he estudiado un poco de la tarea de la Cofepris y evidentemente se encarga de regular todas estas cuestiones de calidad en los alimentos desde el contenido las materias primas con las que lo realizan la higiene con la que se realiza y en fin un montón de puntos que deben verificar para saber si es seguro para consumo un alimento medicamento o suplemento alimenticio por lo cual te invito a que revises que le des una checada a su página oficial ahora que todos tenemos internet es mucho más fácil acercarse a esta información la ignorancia en este caso ya es por decisión propia yo te dejo el enlace aquí abajo y es tu responsabilidad saber de qué se trata y pues informarte hay una lista inmensa de productos milagro que te puedes ahorrar en comprar también hay otra lista de alimentos que a lo mejor no son tan seguros o que por el contrario tienen no tienen lo que promete la etiqueta eso es otro tipo de fraude al consumidor como de pres con esta campaña también ha invitado a los consumidores no regalar no obsequiar estos productos naturistas estos suplementos alimenticios para evitar justamente poner en riesgo la seguridad sanitaria del consumidor igualmente pues si no los puedes obsequiar pues tampoco lo compres además de que son riesgosos pues no tiene caso de estar tirando tu dinero a la basura por algo que no te va a funcionar bien si ya hay una institución que te asegura la seguridad de lo que te vayas a comer pues hazle caso de todos modos tus impuestos ya están dirigidos a esa institución amigos eso es todo por el video de hoy me encantaría leer tus comentarios déjame alguna anécdota que te haya sucedido con algún producto naturista algún suplemento que a lo mejor no te cayó del todo bien me encantaría leerte y por supuesto te invito a suscribirte al canal dale like y compartirlo con todos tus amigos eso es todo por el video de hoy yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima